¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, pues el día de hoy tenemos temas que sin duda alguna vale la pena mencionar. Pues más que nada, estamos claros que durante este sexenio se ha estado impulsando mucho el sur del país y que pues en este caso pues muchas veces pues se ha estado mostrando este apoyo más que nada en proyectos que sin duda alguna han sido pues muy grandes y pues que han sido algunos muy exitosos y es que prácticamente pues si el sur se está convirtiendo en una potencia, vamos a ponerlo así. Pero es que también, vámonos también a un pues tema internacional, vamos a ponerlo así. Pues es que, ¿se acuerdan de lo que pasó con el aguacate y Estados Unidos? Pues bueno, prácticamente nos están dando a entender que sin el aguacate no se puede vivir. Vamos a ver qué más está pasando con esto. Y es que también el capital fijo aumenta, la inversión en capital fijo está aumentando aquí en México. Y es que, más que nada, esta inversión en capital fijo está incluyendo maquinaria y equipo también, maquinaria pesada para trabajos pesados. Y es que registró un incremento, un crecimiento del 0.93% respecto al mes anterior, marcando pues su mejor desempeño desde octubre del año pasado, esto según cifras desestacionalizadas del INEGI. Y es que este crecimiento está representando el cuarto mes consecutivo de crecimiento en el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo, destacando más que nada pues la importancia de esta herramienta para monitorear la inversión en activos fijos a corto plazo, como lo pueden ser también pues las en construcciones, no sé, en obras de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que aquí lo tenemos, ¿no? Este inversión de capital fijo pues creció el 0.93% en abril, bueno, durante abril hasta el mes de junio ha estado creciendo. Y este es el mejor avance desde el 1.46% que se tuvo en octubre del año pasado de 2023, de acuerdo con las cifras que presentó el INEGI esta semana. Y es que con este dato de abril, el indicador mensual pues, como lo dijimos, hiló cuatro periodos en incrementos. Y es que hablando ahora de la tasa, la tasa anual está creciendo un 10.5% con comparación con abril de 2023. Esta formación bruta de capital fijo creció un 10.5% en términos reales, pero el crecimiento anual más bajo desde enero de 2023. Y ahora, al interior, los gastos en construcción ascendieron un 13.5% y en maquinaria y equipo subieron un 5.3%. Y es que este aumento pues en la inversión fija bruta en México está reflejando un avance importante y que sobre todo ha sido sostenido en esta inversión de activos fijos. Y a pesar de la caída en gastos de maquinaria y equipo, que pues más que nada hemos tenido un crecimiento anual del 10.5% en comparación con abril del año pasado de 2023. Y más que nada, el sector de la construcción se ha mostrado notable a lo que estamos viendo en la nota, que pues ha tenido una notable recuperación, especialmente en la construcción no residencial. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que ser, pues como los nombres lo dicen, residenciales o casas. Y estamos hablando de proyectos más públicos como pueden ser edificios, no sé, una plaza comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que este crecimiento anual acumulado de casi el 11, casi el 12% más bien, pues en los primeros cuatro meses del año está colocando que la inversión fija bruta en su nivel, pues más alto, desde que se comenzó a publicar estos datos en la serie de 1993. Indicando así, pues una sólida tendencia de recuperación y expansión en el sector económico del país mexicano. Y bueno, pues en este caso ya vámonos con el siguiente tema. Y es que, sí, prácticamente lo que hemos estado viendo y lo que pasó con la exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos, nos está dando a entender que, pues no se puede vivir sin el aguacate prácticamente. Y ahora, en este caso, pues, ¿qué está pasando con el aguacate? Afortunadamente ya no son noticias malas, ya no es que se está parando la exportación otra vez, sino más bien que el aguacate está en camino a convertirse en la fruta tropical más comercializada a nivel mundial, superando otras frutas como la piña y el mango. Esto según las perspectivas agrícolas 2024-2033 de la FAO y de la OCDE. Y es que esto se está proyectando que México mantendrá su liderazgo en este mercado con un 53% de participación en las exportaciones globales, enfrentando una competencia que sin duda alguna ha sido, pues, importante, como son países como Perú, Colombia y República Dominicana también. Y es que, así como varios productores emergentes como lo puede ser Kenia y Marruecos, que, pues, ya le están entrando acá a los guamazos, por así decirlo. Y es que este crecimiento es impulsado por una demanda mundial creciente y altos rendimientos por hectárea. Y es que sí, en este caso, aguacate hace brillar a México. Es líder de exportaciones de la fruta más vendida en el mundo. Esto es lo que nos quieren decir. Y es que, en este caso, el aguacate está en camino de convertirse, pues, como la fruta tropical más comercializada, superando la piña y el mango, alcanzando cerca de 4.3 millones de toneladas en exportaciones para 2023. Y es que el valor total de estas exportaciones a nivel mundial estaría alcanzando un estimado de 10.400 millones de dólares en el periodo de 2021 a 2023, ¿no? Y lo que falta, hermano. Lo que convertiría al aguacate en uno de los productos frutícolas más valiosos de todo el mundo. Esto se señala en el documento desarrollado de manera conjunta entre los dos organismos, los cuales son la FAO y la OCDE. Y es que, en este caso, pues, estamos viendo que, pues, Estados Unidos también tiene que ver con esto. ¿Y por qué? Porque es a nivel mundial y esto también está incluyendo a Estados Unidos dentro de esta lista, lo cual, pues, se dieron cuenta que la recontra cajetearon en, pues, en parar las exportaciones, las importaciones, en este caso, de México hacia Estados Unidos o las exportaciones de México hacia Estados Unidos de el aguacate, este oro verde, que ya se le está considerando gracias a esta, pues, muy buena noticia que tenemos en este contexto. Y, bueno, ya hay, pues, una expectación hacia el futuro. Pues, para 2023 se está previendo que la producción mundial va a crecer a 3.5% anual hasta alcanzar los 14 millones de toneladas métricas por año. O sea, cada año se estaría produciendo, a partir de 2033, 14 millones de toneladas métricas. Esto, sin duda alguna, está siendo una cifra descomunal, que, obviamente, en muchos, en tiempos atrás, eran, pues, muy probablemente cifras inalcanzables, cifras prácticamente inexistentes. Y esto está representando, ojo al dato, está representando más de tres veces su nivel desde 2013. O sea, lo que se estuvo produciendo durante 2013, multiplíquenlo por tres veces, prácticamente. Esto nos va a dar, pues, este resultado. Y es que esto se debe a varios factores, como lo dijimos anteriormente, como lo pueden ser, pues, la amplia demanda mundial que tiene el aguacate y los altos rendimientos por hectárea. También los lucrativos precios unitarios de exportación que siguen siendo los principales impulsores de este crecimiento, estimulado, pues, por las inversiones en la expansión de la superficie. Y esto es lo que se está poniendo, lo que se plasma, pues, principalmente en este informe. Y es que, con todo esto, pues, a medida de que el aguacate se está consolidando, como la fruta tropical más comercializada a nivel mundial, pues, en el término de México, que, pues, parece ser que todo apunta a que el país va a seguir siendo el principal exportador de este oro verde, como les dije anteriormente, pues, aprovechando esta competencia o esta ventaja, más que nada, competitiva, y la creciente demanda en mercados clave, como, lo dije anteriormente, como el mercado de Estados Unidos. Y es que, como lo dijimos, para dos mil y treinta y tres está esperando una amplia, pues, producción mayor, ampliamente mayor. O sea, yo creo que así es correctamente dicho. Y es que estos son números muy prósperos para, más que nada, para México, para también la economía mexicana. Pues, más que nada, por ser México uno de los principales países productores y exportadores del oro verde, pues, representando una parte sustancial de este incremento. Y es que este panorama resalta la importancia del aguacate, no sólo como un producto agrícola de alto valor, sino también como un motor del crecimiento económico para las regiones productoras, especialmente, pues, en América Latina. Y es que, con todo esto, ¿dónde quedó el resto del país? Pues, el resto del país, o sea, el aguacate se está produciendo por ahí de la parte central del país. Y, pues, para el sur del país no se está quedando atrás, porque ya se está convirtiendo prácticamente en una potencia mundial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Son palabras, pues, muy rimbombantes. Y es que, en este caso, el gobierno federal está incorporando nuevos polos industriales en Yucatán pas a su proyecto de los polos de desarrollo para el bienestar como parte del plan más amplio del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y según el decreto 778-2024, publicado en el mismísimo Diario Oficial de la Federación, estos polos denominados Progreso 1 y Mérida 1, este, respectivamente, buscan fomentar la inversión y el crecimiento industrial en el sur sureste de México. Con una conexión ampliamente estratégica con el Tren Maya y la ampliación de el Puerto de Progreso, pues, estos nuevos polos industriales tienen como objetivo principal atraer inversores de sectores clave como la industria eléctrica, la industria automotriz, la industria farmacéutica, la agroindustria, las energías limpias y también tecnologías de la información, que más que nada, pues, son los principales, las principales industrias que más han sido impulsadas y también explotadas dentro del país. Yo creo que más que nada la industria automotriz, pero sería interesante ver una, pues, no sé, planta de una cadena de producción de vehículos en el sur de México, dado que, pues, la mayoría están del centro hacia arriba, del centro al norte del país y sería un gran impulso económico para la región estos polos de desarrollo industrial. Y es que esto es algo muy interesante, déjenme decirles, ¿por qué? Porque ya existen 10 polos de desarrollo en el corredor interoceánico estableciendo, pues, esta conexión, como lo dijimos, con el Tren Maya y la ampliación del Puerto Progreso. Y es que hay una cierta importancia en estos dos nuevos polos, pues, que más que nada estaría en la capacidad para atraer inversores en 11 sectores, como lo dijimos anteriormente. Y es que, pues, traería consigo un desarrollo económico para la región muy importante, ¿no? Y, pues, como lo digo, como yo siempre lo digo, no solo es un desarrollo económico importante para la región, sino que también para la economía nacional. Y es que hay ciertos trucos que se van a estar aplicando, en este caso, pues, para atraer una inversión privada hacia estos polos de desarrollo. Y más que nada, pues, está, el gobierno federal está anunciando una serie de estímulos fiscales que son atractivos para las empresas que decían establecerse en estos polos. Bueno, yo creo que algo no ha quedado claro, muchas, muchas personas no saben que es un polo de desarrollo industrial. Más que nada, y en palabras muy resumidas, es un parque industrial, así en palabras muy resumidas. Y, bueno, en este caso, los beneficios que se podrían dar, estos beneficios fiscales, que más han destacado en esta lista, pues, podría ser la depreciación adelantada o acelerada durante los primeros 10 años, permitiendo a las empresas recuperar más rápidamente sus inversiones en activos fijos y diferidos. Y también se está estipulando, pues, la exención del impuesto al valor agregado o el IVA en transacciones dentro de los polos y entre ellos durante los primeros cuatro años de operación, así como también la exención total del impuesto sobre la renta durante los primeros tres años, con la posibilidad todavía de extenderse por tres años más, ofreciendo una reducción de hasta el 90% en función de variables como la creación del empleo. Esto es algo, pues, sin duda alguna, que, pues, obviamente, se está llamando mucho la atención de inversionistas extranjeros y también inversionistas privados y que, sin duda alguna, yo creo que estos polos serían ocupados muy rápido en su totalidad, dado a que, pues, cuentan con una ubicación estratégica sumamente amplia, ya que, pues, cierto, no se encuentra cerca de alguna frontera, o sea, de que pegadito, pero, sin duda alguna, uno de los puntos muy importantes sería, pues, esta ampliación del puerto de Yucatán, de progreso, perdón, allá en Yucatán, y es que también, pues, el gobierno del estado de Yucatán ha estado apoyando estas obras, complementando estos incentivos federales con beneficios adicionales a los que ya son, pues, yo considero unos buenos beneficios con la exención del 100% del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales durante los primeros cuatro años también, y incluso se está incluyendo una reducción del 50% en los años subsiguientes. Esto, pues, sin duda alguna, está captando seguramente la atención de muchos inversionistas extranjeros. Y bueno, pues, esta integración de estos dos polos industriales o, bueno, también parques industriales al ambicioso proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Teguantepec está representando un avance significativo para el desarrollo industrial del sur-sureste de México con incentivos fiscales que sí son atractivos y el respaldo tanto del gobierno federal como del mismo gobierno de Yucatán y, pues, está esperando que estos polos impulsen la inversión privada y generen crecimiento económico en la región y es que este enfoque integral y estratégico sobre todo está superando los beneficios de las zonas económicas especiales anteriores que, pues, fueron denominadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto posicionando al estado de Yucatán como un hub industrial al igual que ya por ejemplo en el norte Nuevo León es un gran hub industrial para el Niershoring y, pues, está posicionando ahora Yucatán como uno también que, sin duda alguna, está siendo, pues, un destino muy atractivo para las inversiones extranjeras y también para la industria mexicana aquí en el país pues, con esta capacidad de atraer y retener inversiones múltiples de sectores industriales variados y también de alto valor pero bueno si les gustó el video no olviden dejar su like no olviden suscribirse mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video